Con el objeto de garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades para quienes deciden incorporarse a ese organismo, la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bombelos en el municipio de Carrillo Puerto emitió una convocatoria para quienes deseen pertenecer a ese cuerpo de seguridad, se acerquen e inician con el trámite para cumplir con los requisitos establecidos. Miguel Ángel Marchand, Valdés, director de la Policía en Felipe Carrillo Puerto, explicó que por indicaciones de la presidenta Paoli Pereira y de frente a la necesidad de contar con un mayor número de elementos policíacos que se encuentran al servicio de la ciudadanía, se está disponiendo de un total de 40 nuevas plazas autorizadas para este año para el Programa Federal de Fortalecimiento de Seguridad Pública. Sostuvo que dentro de la normatividad que deseen cumplir en la corporación se encuentra de manera permanente preceptos como el desarrollo policial, elevar el nivel de profesionalización, fomentar la vocación del servicio y el sentido de pertenencia policíaca, por lo que quienes se interesen en integrarse al cuerpo de seguridad pública en Carrillo Puerto deberán tener en principio valores importantes como la honestidad, la lealtad, la disciplina, pero más que nada deberán cumplir con los requisitos establecidos para incorporarse como policías. El titular de seguridad pública explicó que quienes se interesen en integrarse a la dirección de seguridad pública pueden pasar a las oficinas de seguridad a fin de solicitar mayor información, señalando que todos los requisitos y normas para ingresar son dictaminados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento de los Servicios Profesionalizados de la Carrera Policial en Felipe Carrillo Puerto. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.